Hola, ¿estás listo para las 30 preguntas de EDUCA? Hola, sí. ¿Cómo te llamas y de dónde eres? Mi nombre es Marcelo Rodríguez y soy de Lima, Perú. ¿Qué estudias y en qué año estás? Estoy estudiando una doble concentración en Economía, Convención en Políticas Públicas y Ciencias de la Computación, Convención en Data en Brown University y terminando mi primer año. ¿Qué te impulsó a estudiar en el extranjero? El acceso a oportunidades y la posibilidad de hacer investigación desde mis primeros años. ¿Por qué elegiste esta universidad? Por el Open Curriculum, la posibilidad de tener libertad académica. Yo inicialmente vine con las ganas de estudiar algo relacionado o más cercano a políticas públicas y ciencias políticas y terminé cambiando completamente mi forma de ver el mundo. ¿Qué fue lo que más te impresionó de la universidad la primera vez que llegaste? La arquitectura, poder observar edificios históricos y poder tener clases y convivir con mis amigos en estos edificios fue algo que, una experiencia mind-blowing la primera vez que estuve en campus. ¿Estudiar en Estados Unidos fue como lo esperabas? Fue mejor de lo que me esperaba, tanto a nivel académico como social. ¿Aproximadamente cuántos alumnos suelen haber en tus clases? Tengo lecturers que han llegado a 500 personas y sections que son de 5 personas. ¿Cómo te movilizas dentro de la universidad? Usualmente caminando y cuando es invierno o el clima está bastante frío, tomo el Brown University Shuttle. ¿Cuál es el mejor lugar para comer en el campus? De día y para comidas regulares, Andrews Commons, que está en el norte, y Late Night Eatery, Joe's. ¿Cuál es tu lugar favorito para pasar el tiempo en el campus? De nuevo, cuando está soleado, el Main Green, haciendo un picnic, y cuando no, probablemente Campus Center. ¿Cuáles son algunas de las organizaciones estudiantiles a las que perteneces? Soy vicepresidente de Administración de Brown Debating Union, Research Analyst en Brown Initiative for Policy, y miembro del equipo de Diversidad e Inclusión en The Brown Entrepreneurship Project, así como parte de un 4-Year Fellowship llamado Bonner Community. ¿Qué hace única a tu universidad? Las áreas verdes y lo bonita que es, pero sobre todo la libertad que tenemos, tanto a nivel individual como a nivel académico, de perseguir lo que queramos. ¿Cuál ha sido tu clase favorita hasta el momento y por qué? Econ 1000, Using Big Data to Solve Economic and Social Problems, fue una clase que tomé el semestre pasado. Me encantó porque cambió mi forma de ver evidence-based o data-driven políticas públicas y cómo puedo mejorarlo en mi carrera futura. ¿Y la más difícil? CS111, Competing Foundations Data. Al estar expuesto a un área con el que no había tenido conocimiento o contacto previamente, fue un poco complicado agarrar el ritmo las primeras semanas. ¿Cómo describirías la relación entre los estudiantes y los profesores en tu universidad? Es muy casual, uno puede escribir al profesor o al decano o a cualquier miembro de la jerarquía académica y poder tener un desayuno o un almuerzo. Uno puede ir a las office hours en cualquier momento y tener como citas sin ninguna restricción. ¿Cuántas horas al día estudias? Fuera de clase, entre 4 o 6 horas. ¿Cuál es el deporte más popular en la universidad? El fútbol americano, aunque la universidad no es considerada buena a nivel atlético. ¿De qué nacionalidades son tus compañeros? De todas partes del mundo, desde Latinoamérica, África, Europa, Oceanía. ¿Cuál es un estereotipo cierto sobre los alumnos de Brown? Que somos políticamente progresistas y que somos la Ivy League como más feliz. ¿Y cuál es un estereotipo falso? Que por nuestra cercanía con RISD somos una universidad artsy. Esto aplica para buena parte de los alumnos, pero no para todos. ¿Cuál es tu tradición universitaria favorita? El Naked Donut Run en Reading Period, es decir, la semana antes de finales. A alumnos, de manera anónima, se juntan y reparten donas desnudos en una de las bibliotecas del campus. ¿Con cuántos roommates vives? Con uno. ¿Y qué tal la convivencia? Muy buena. Al inicio de cada semestre siempre fue complicado acomodar nuestros horarios, pero después pudimos acostumbrarnos. ¿Cuál es el profesor que más admiras y por qué? Kathy Fisler, porque es una mujer en STEM que enseña de manera increíble y es una de las mejores profesoras del mundo. ¿Has tenido algún encuentro inesperado en el campus? Sí, he podido encontrarme con hijos de billonarios, así como atletas olímpicos con los que comparto clase. ¿Cuál ha sido tu experiencia más memorable hasta ahora en la universidad? El momento en el que todo hace clic y te das cuenta que ese es el lugar donde perteneces. ¿Qué planeas hacer cuando te gradúes? Probablemente consulting en el corto plazo y después ir a grad school. Si tu universidad fuera una canción, ¿qué canción sería y por qué? Una experimental donde se mezclen ritmos de todo tipo, porque eso es tanto de lo que el Open Curriculum is all about, pero también de lo que el Student Body is all about. ¿Cuál es el perfil de personas a las que les recomendarías postular a tu universidad? Personas que tengan algún tipo de background artístico o que simplemente estén interesadas en salir de su comfort zone. ¿Cuál es el tip número uno para tener éxito en tu universidad? Prefiere la colaboración antes que la competencia en nivel académico, social y en todos los aspectos. Muchas gracias Marcelo por completar las 30 preguntas de EDUCA. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!